hola qué tal mi gente espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez con un nuevo vídeo relacionado con el último bye me acabo de enterar que sacaron el nuevo personaje que se llama prophet matisse bueno ya había hablado respecto al personaje en un vídeo anterior que si salían cajas o en ruleta sinceramente no le iba yo gastar y bueno este voy a dar primero mi opinión en mi opinión no es un personaje una skin que me llame la atención en segunda ya cheque igual sigue teniendo las mismas posibilidades de el 1% y pues no le pienso gastar algo que sé que me voy a llevar alrededor de unos 200 dólares y pues sinceramente muy muy costoso para una skin sencilla no y bueno quería yo informarles que he optado las de bueno he tomado una decisión de ya no gastarle en las ruletas o en las cajas y prefiero mejor hacer un sorteo para regalarle algo a mis seguidores porque porque pues digo es algo que a lo mejor y voy a ocupar si es que me lo llevo a sacar es algo que voy a ocupar durante un por mucho una semana y pues de ahí voy a seguir sacando cosas y lo voy a dejar en el olvido no y porque no mejor me voy a apoyar a las personas que siempre están ahí al pendiente de mí en mis vídeos en mis directos y pues dejando siempre los buenos comentarios y bueno de esta forma quiero agradecerles en hacer un sorteo y he estado regalando cientos de cosas pero la gente nada más opta por darme las gracias e irse y pues bueno mejor quiero hacer las cosas bien hacer un sorteo en un vídeo para que gente la gente que venga nueva crea que bueno más se crea que si realmente doy los premios no y pues bueno este también agradecerle todo su apoyo que siempre están ahí pues apoyando y ya vamos a llegar a los 400 seguidores de hecho entre hoy o mañana en cuanto lleguemos a los 400 seguidores va a subir otro vídeo de sorteando pero bueno este este vídeo vas voy a sortear a dos personas dos ganadores pero llegando a los 400 voy a sacar a cinco ganadores cinco ganadores porque este bueno de gastarle a las ruletas mejor se los regaló a ustedes siempre están ahí apoyando mis vídeos y bueno este el sorteo va a ser así lo he estado haciendo por una página donde se sortea todo diferente bueno las cosas son bien pero la gente no entiende la dinámica y y pone bueno mi dinámica era así poner un código en cada vídeo y pues yo lo iba sacando del sorteo pero hay gente que hay veces que ni siquiera ve el vídeo o hay gente que comenta una vez y no tienen muchas posibilidades o el sorteo sale una persona que realmente no tiene su código entonces bueno aquí perdón se lo robé a mi mamá el topper este es para una buena causa bueno estas personas que han seguido las reglas es los únicos que tienen códigos son los que están aquí en el sorteo y que que bueno quien tienen los códigos son las personas que me siguen en todas mis redes sociales bueno la descripción desde otros mil links y bueno las reglas pues ya se la van se la saben tienen que seguirme en mis redes sociales y mandarme capturas para comprobar que realmente ya lo hicieron y pues bueno recibirán este código que pronto si tú quieres estarás aquí y pues bueno no pasan de 60 personas o sea que posibilidades hay bastantes y pues bueno vamos a empezar con el sorteo ya sin más ahí talareos voy a sacar tres personas van a ser eliminadas y por último va a sacar a los 2 ganadores vale pero vamos a a girar les a revolver esto pero vamos a abrirle porque si no y pues bien déjenme voy a poner el cámara por si no nos asi que es vamos a revolver lew la primera persona eliminada en el sorteo es estuardo ahumada Dordo Ahumada Bueno, ahí está No recuerdo quién sea, sinceramente Bueno, es eliminado Por este sorteo Estos papeles los voy a volver a ingresar Para otro sorteo, ¿vale? Vamos a seguir con el sorteo La segunda persona Eliminada Es Daniel Vásquez Daniel Vásquez Y la tercera persona Eliminada Jesús Daniel Un hermanazo que siempre va a apoyarme ahí en los directos Jesús Daniel, una disculpa Pero son las reglas, ¿no? Me gusta ser muy leal Bueno, y ahora sí vamos a sacar los dos ganadores Que salga alguien que siempre me apoya Ojalá, bueno Para mí el ganador siempre va a ser Especial, pero bueno También me gustaría que sea una persona Que realmente me va a apoyar siempre en los directos Primer ganador Miguel Sosa Un primer ganador Felicidades Y pues por último vamos a sacar el último Y... Pues bueno, vamos a ver el otro ganador Y el último ganador es Erick Torres Bueno, por favor de comunicarse Ya saben, en mis redes sociales se comunican Y pues ahí está mi sorteo Espérense horas O espérense máximo un día En lo que lleguemos a los 400 seguidores Y voy a sacar 5 ganadores Es especial Mis primeros 400 seguidores Yo sé que no son muchos Pero para uno que empieza de youtuber Pues son como si fueran millones Y pues bueno, eso es todo Gracias a ustedes Que dejan su manita arriba Se suscriben Y pues siempre están ahí apoyando Y pues bueno Si quieren más contenidos así Este... Pues suscribanse Participen Para que estén aquí en el sorteo Y pues una disculpa Que puse un título más Pero yo siento que es por una buena causa Y... Pues bueno No creo que... Yo creo que en vez de que me vean sufrir ahí Este... Picándole las cajas Y que no me saque nada Pues yo creo que prefieren que Esté aquí contento y feliz con ustedes Y pues bueno Sin más Nos vemos en otro video Bye Chau